Hola gente de nuevo aquí con ustedes un día más para pedirles eso que se suscriban al canal que estamos decreciendo que yo sé por qué entonces importante demostrarle a la plataforma que somos muchos y que vamos a seguir ahí al pie del cañón y aquellos que no estén suscritos y quieran recibir los vídeos ser interesante que se suscriban al canal igual que es interesante si les gusta no se olviden de poner el like que es muy sencillo si no les gustó por supuesto que no vamos lo pondría al revés si no me gusta no sin duda alguna pero si les gusta poner el like y si quieren colaborar para hacer un canal cada día más profesional un canal un poquito de mayor calidad donde podemos meter invitados donde inclusive podamos trasladarnos a sitios pues tienen una forma de ayudar al canal que es haciendo un visum o en la número de cuenta corriente que sale en la portada de de los vídeos no hay siempre sale el número del visum que el teléfono mío y el número de la cuenta repito si caray le cueste ningún gran esfuerzo que no tenga que estar diciendo yo tengo que quitarme ahora esto que termina otra nada vamos ni el cortado o sea que me refiero que no hace falta sino echar una mano que testimonial que así pues poder somos muchos y quizás si colaboramos todos pues podemos hacer algo mejor dicho esto voy a empezar con una noticia que a mí a mí no me sorprende a mucha gente si le sorprenderá y tal yo no lo entiendo no pero pero que es de última hora que es increíble que es algo espeluznante no para 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 qué 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 pensarán esta gente del partido popular que se creerán estos del partido popular en serio cuánto me gustaría hacer todos los días un vídeo en contra de izquierda criticando a la izquierda y no estar pendiente de estos paniaguados pero es increíble que saben que el gobierno balear baleares gobierna ahora mismo el partido popular gracias a box box no está dentro del gobierno pero por favor le dio el apoyo para que ésta fuese la presidenta y el partido popular siguen los mismos pasos exactamente los mismos pasos es una cosa de lo que no que la anterior presidenta que jarmengol no armengol ustedes saben que se negó rotundamente a que se dieran y un minuto de clase en español a los niños hay un aceite de sentencias del tribunal constitucional donde se obliga tanto en cataluña como en baleares como en cualquier otro lugar como en galicia que tampoco se cumple gobierna el pp el 25 por ciento de las clases en español no pues el gobierno balear que primero me implementó a box por eso yo pienso a veces que vos tiene un poquito de que hay que tener un poquito más de maldad que tener un poquito más de un poquito más de ruindad hay que tener o hay que tener un poquito más de desconfianza con los del pp no se pueden confiar en uno nada no entonces pues pactaron unas cosas para que ésta fuera presidenta porque no tiene mayoría absoluta el pp y efectivamente les dio el voto los engañaron no cumplieron lo que habían firmado vienen los presupuestos y los presupuestos se dice bueno pues si ustedes quieren que se les apruebe el presupuesto pues amigos hay que hay que cumplir los firmados y cuando hay un problema y tal bueno por lo cumplido firmado es que hay que cumplir con suprimir de forma inmediata esa ley talibana esa esa norma talibana que es el dar las clases en catalán a los niños hay que dar a las clases con lo que los padres elijan y no con lo que le impongan ustedes no efectivamente vale de acuerdo vamos a hacer y nos ha hecho no y ahora unos padres llegan y dice bueno yo creo que se cumpla si no lo que pactaron con vos por lo menos lo que dice el tribunal constitucional que el 25 por ciento que se dé en español el gobierno valer se niega rotundamente por lo tanto sea que están incumpliendo de nuevo sea el pp el partido popular el partido el partido español o que que no se presente más que nosotros vamos a romper el mundo que no tiene derecho a presentarse en galicia que nosotros ustedes son lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad sea si hay algo podredumbre que hay está dentro del pp no incumpliendo todos los acuerdos son unos cobardes cargos que ocurre que vos tiene que tomar el asunto yo no estoy hablando emociones de censura con la izquierda no no que no les saque ni una sola norma que los presupuestos los prorrogarán el próximo año para el siguiente se van a ver pues yo espero que vos no acuerde nada con ellos que rompa todas las relaciones estoy esperándolo yo sé que la noticia es de hace vamos ahora pero que no que no que no que no que no se puede que no que no se puede confiar con los peperos que con los peperos con lo que hay que romper en todos los sitios los dos sitios que no cumplan los los firmados no cumplieron en madrid cuando hay un solo tenía mayoría absoluta no cumplió nada bueno ya no hablemos ya del enano saltarín o el ayuntamiento del madre de madrid no pacto con los de podemos le dio una subvención ilegal a los de podemos está sentenciado el ayuntamiento por crear un grupo de transportar una subvención ya que en andalucía exactamente igual no han cumplido en ninguno de los sitios el único sitio donde se cumple es donde está box en el gobierno porque en sus áreas se hace lo que está y dice el programa de box pero si no no hay que tenerle agua a esta gente para nada mire el pepe que quiere destruir a vos que quiere absorber a vos que lo dicen ellos que no lo invento yo que quiere cargarse a vos quiere dice que no es legítimo o sea le da legitimidad a este gobierno al sátrapa este al psicópata este le da legitimidad y de quitar legitimidad a vos porque quiere presentarse y porque van a salir diputados en galicia siendo mentiras barbaridades engañando a la gente otra vez a más no poder no claro entonces cuando uno dice si este partido te quiere destruir y que nos compone el presidente del partido feijo se declara votante del partido socialista que le votó dos veces felipe gonzález si el presidente feijo se siente orgulloso pero voy más lejos usted sabe lo que dijo feijo el otro día que volvería a votar a felipe gonzález cuando felipe gonzález se presentaba se presentaba a nar yo lo digo por si no se dan cuenta no hace la mano derecha ahora el segundo a bordo ahora d lo que un cabreo que tengo arriba cuando escuche la noticia digo no puede ser verdad el tellado no el miguel tellado este que la vicepresidenta dice uno con gafas y sin pelo no usted sabe quién era miguel el tellado miguel tellado era un sindicalista de izquierda ligado al venegá o sea a los independentistas que el gallego a los que creen en la independencia de galicia en el venegá el sindicato del venegá el que estaba en el sindicato y llevaba al sindicato era tellado el número 2 del pp borra semper portavoz del partido popular bildu es un partido legítimo bildu es parte de la sociedad vasca con bildu se puede hablar maroto siendo alcalde en san sebastián bildu es parte de la sociedad y negoció con él 20.000 puntos ese es el partido popular no busquen ese es el partido popular tiene una portavoz en europa monfrato que no sabe hablar español y la tuvo de portavoz en el congreso de diputados la quitaron porque nadie la entendía porque no sabe hablar español si tiene a maroto si tiene a borra semper si tiene atellado si tiene a feijos todos que proceden de la izquierda que son de izquierda además de izquierda radical reconociendo llegó a decir borra semper que se entendería y también lo dijo feijos se entendería mejor con la izquierda adversaria vasca que con box estamos con películas con estos tipos ni agua lo que hizo mi ley en argentina a la derechita fuera venga venga no quiero saber nada de ustedes salen el último bulo de 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 la derechita cobarde de los medios de la derechita cobarde iván espinoza está formando un partido para ir a las europeas el mismo periódico periódico el panfleto ese de la derechita cobarde la cagada derechita cobarde llama iván espinoza y le dice queremos saber si es verdad y tal y se mentira ni ni hay nada que hablar ni discutir ya que no vamos a dar ningún partido ninguna clase de votantes pero es que nuestras fuentes son buenas y le dice iván espinoza es la conversación del periodista con iván espinoza es que nuestras fuentes son buenas sino que que fuente si con el que está hablando con el que de ustedes están diciendo que va a ser un partido le está diciendo que no a pues nuestra fuente nosotros queremos más a nuestra fuente y publican la mentira y el bulo que iván espinoza está haciendo un partido para ir a las europeas ese es el partido popular con yo no 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 le den vuelta como la gente no se da cuenta ustedes se imaginan fíjense ustedes fíjense ustedes yo voy a poner un ejemplo para que vea si no estamos adaptando situaciones extrañísimas rarísimas no vamos a muchos ustedes no serán futboleros a mí me gusta el fútbol entonces imagínense ustedes son aficionados a un equipo de fútbol no y juegan todos los domingos juegan todos los miércoles y tal y cuando ustedes van a ver cómo quedó su equipo y maria se aficionó al madrid o al barcelona y cuando ustedes van a ver a su equipo van al periódico y su equipo no aparece no no se jugó ayer y ganó 3-0 yo vi el partido y en la prensa no aparece nada al día siguiente lo mismo al día siguiente estoy seguro que serviría una revolución en españa pero como no dicen nada de mi equipo si mi equipo está en la liga lo mismo que le hacen a vos que la tercera fuerza política en españa no aparece en un sitio no aparece ni siquiera el rastro de que se va a presentar en galicia los medios de izquierda lógico porque están en su papel pero los de la derechita no aparece y cuando aparece es para calumniar y para difamar están para eso la televisión del diablo la televisión de esos pecadores porque esos son esos todos van al infierno pero así de cabeza eso no pasa ni para ser juzgado si no van todo de cabeza no porque es lo último de lo último no no sabe sino difamar y calumniar no se preocupa el pp mire usted sabe quién quiere llevar otegi a las en las listas al parlamento europeo a david plas david plas es un sanguinario terrorista el último jefe de eta el último número uno de eta fue david plas lo quiere llevar y el pp no se preocupa de eso a veces no le importa a pepe le importa a vos a pepe le importa acabar con vos es lo que le importa al pp porque ellos quieren hacer la pinza con el sol y eso es lo que le interesa y hoy mamás tú y mañana mamó yo y así estamos con la alternancia como han estado 30 años venga uno los seres los otros valencia el otro en madrid la púnica bárcena eso es lo que le interesa al pp mientras estemos ahí no podemos mamar porque están acechándonos y es nuestro mismo voto y están acechándonos ese ss en vez preocuparse de todo y que va que quien quiera llevar este este sanguinario de david plas que vaya a las elecciones europeas y que no se escandalice la prensa sino ahí está ahí está ahora iván espinoza de vos va a hacer otro partido eso de eso es lo que se preocupa es cuando veo hoy veo que unas declaraciones de la isporúa la isporúa es esa no esa tan tan agraciada no es atarra no condenada por colaboración con esta es la que la que tenía periódico guini señalaba los objetivos de esta los ponía en el periódico no fue condenada por colaboración con éthano y hacer las grasietas de decir qué que osca puente tiene un grasejo y es un tipo muy agradable y estamos en manos de esto en serio y estos cobran del impuesto de todos los españoles cobra está la isporúa y el oscar o sea estos dos elementos que están mucho más cerca de ir para abajo y no estar erguido son y los declaran y lo recoge la prensa hay por una le tira los tejos a oscar puente a oscar puente le tira los tejos el empresario que le regaló el mercedes full es el que le tira los puentes que le dio en salamanca le dio un montón de concesiones de obra es el que le tira los puentes con la otra yo en serio hoy es un día que dije pero pero que esto se une todo todos los planetas se alinean para que salgan todas y disparate o que la yolanda pide a los parados que se formen en ecodiseño escodiseño a la uja la comunista ahora de ecodiseño a los parados han parado 50 la primera especialista técnico diseño o un cambio climático que es lo que dijo no o sino en alumbrado sostenible ahora la gente los parados ya lo saben todo van al ecodiseño a especializarse el cambio climático todo el día mirando esa vaca se cagaba de cagar un pedo mi madre cuánto contaminó la vaca ahora 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 hay otra teoría que que lo que respiramos contamina mucho y altera también produce el cambio climático o sea que quiere decir esto no que hay que respirar menos no no que tienen que haber menos respirando porque respirar menos no se puede porque te mueres y te asfixias lo que quieren es que respiren que haya menos gente respirando no agenda 2030 no esa es la agenda 2030 que respiren menos que haya mucha gente aquí hay que hay que hacer limpia hoy es acojonante también otra noticia maravillosa hoy es maravillosa de repente el gobierno hace unas declaraciones y dice aquí hemos contabilizado mal a los funcionarios y resulta ser que se descubre europa todo a exigencia de europa no le piden dinero constantemente bien dinero para después de volvérselo nuestros bisnietos no porque los regales europa tenga la máquina de servillete europa no para que se los paguen nuestros y nuestros bisnietos con intereses y descubren que hay 300 mil funcionarios más de los declarados o sea tenemos tres millones de funcionarios no se habían dado cuenta había gente que no sé es que esto me parece a lo de argentina no me ley en un día los inspectores declararon a 51 mil a 51 mil tipos funcionarios que no llevan al trabajo o sea que era no que lo único está más cobrando sueldo del peronismo no pues aquí esto descubren que no tienen los 2 millones 700 mil funcionarios tienen tres millones de funcionarios y se lo comunica en europa como harán para después comunicarle los que el paro cuando salga los que los de los fijos discontinuos son parados los de los fios discontinuos es el camelo para intentar decir que han bajado el paro como lo van a explicar ahí es que nos equivocamos en los datos tenemos un millón tres seiscientos mil más de parados hombres que no los consideramos parados el considerado es que doña yolanda decía que era fijo discontinuo decía doña yolanda decía doña yolanda son fijos discontinuos entonces nosotros pensamos que los fios discontinuos eran fijos discontinuos y no parados y realmente son parados que cobran del paro y no van a lo mollar como vamos no nos va a lo mollar tiene lo mollar sencillo no se dijo que se iba a presentar una una querella contra la mesa del congreso de los diputados por la tramitación ilegal de la amnistía que los informes jurídicos de la mesa habían dicho por mucho que cambiaron de que la amnistía no cabía en la condición y que se iba a tramitar una ley ilegal no lo dijo vos este pelo sabe lo que ha hecho vos denunciar armengol a pisarelo si trancaran al pisarelo y lo fundiera mi madre de arrancar en el fulano que no vino de allá de la gente y puñeta había saltado hacía ni cinco minutos vino para acá descubrirnos a nosotros y a decirnos lo que tenemos que decir nosotros y a coger la bandera española y a romperla y mi madre hay mi madre yo como eso me considero ya vamos ya me muero tranquilo ya pues vos presenta contra toda la mesa contra los armengol contra el pisarelo con toda la mesa que apoyó el trámite de la ley de amnistía que es ilegal inconstitucional que es ilegal con informe de los retrados que es ilegal por mucho que hayan puesto al paje ahí el resto de la tradición que era ilegal hacer ilegal hacer la ley no ser legal pues entonces vos presenta lo hacemos vos es el que metió en el talego a todos los independentistas catalanes por sacó el psicópata pero que lo metió en el talego fue vos no fue mariano rajoy le dio órdenes al abogado del estado y a la fiscalía de no actuar contra ellos tuvo que ir box y por eso fueron juzgados la gente se olvida de eso y son votantes del pp caña y le votan como verdadero borrego al partido popular hoy la onu cuando hablan de la onu aunque marcha de pie la onu la onu y lo dice la onu mire la onu tiene una agencia urba se llama o algo por el estilo hay una pronuncia muy bien en inglés y urba un r w a era las siglas no es una agencia que está en gaza de la onu tiene unos cuantos empleaditos ustedes calculan cuánto más o menos 20 30 1300 empleados tienen profesores de 1300 empleados usted sabe en todas las escuelas donde estaba esta agencia de la onu que pertenece a la onu que sabe aquí estaban conectados todos los colegios a los túneles del grupo terrorista jamás o sea el colegio entraba entonces era un túnel los túneles que conecta kilómetros y kilómetros pues está más de todas las escuelas de esa agencia de la onu estaban los túneles desconectados de jamás ustedes a lo que dice los miembros de la onu hay que nosotros sabían que no se había dado era un túnel de nada entiendes a los túneles de 300 kilómetros ellos no se entera vamos entraba la tropa de jamás entraban los coches de jamás por los túneles entraban todos había ellos no se habían dado cuenta los de los de la onu yo no lo sabía 1300 no lo sabía no sabían que había que eso era es que en serio en serio es todo es uno detrás de otro ahora un cuñado ya jamás él es porque claro el 1 ve a él y dice es que tiene que tener un cuñado igual que él tiene que ser porque el analfabeto ese no que no terminó la gb no y es ministro y es portavoz pachinada el pachinada al cuñado un ayuntamiento del soe le legaliza un chalet que se hizo en zona protegida pero muy más lejos el chalet fue pagado en el notario con flejes de billete en efectivo de 500 de 200 de 100 de 50 llegó a pagarla hasta con billetes de 10 euros se apagó el chalet se hizo el chalet en zona protegida y se lo acaba de legalizar que un ayuntamiento socialista del cuñado de pachinada es maravilloso verdad que es maravilloso es increíble no increíble no ya estos son los que quiere el pp enfrentarse esto el pp se hace el chalet del otro cuñado al lado le llamó ahora como me va a tocar como nada mil cuatro años ahora me hago el chalet al lado de tu cuñado y ya tenemos a los dos cuñados juntos en el chalet que verbo hace por nada amigos hoy ha sido terrible del oído de verdad hoy es uno de los días esos que te que te dice pero mi madre pero pero estamos volviendo los locos estamos inventando las noticias estamos esto puede ser esto los castellanos ya esto no es un pase una película berlanga esto berlanga de estos temas dice yo hago la mejor película rara del mundo porque esto esto es increíble lo que está ocurriendo los dejo hasta mañana si dios quiere